Que como novedad, y eso creo que tiene que ver mucho para la ciudadanía, que creo que tiene que estar sabiendo, aprovechando el medio de ustedes, como una primicia se puede decir, estamos elaborando un trabajo de una ley nacional, de las cuales ya se habló con la Presidenta, una ley nacional de un fondo del agua que permita generar más agua potable en todo el país. Obviamente que también vamos a charlar acá en la Cámara de Diputados de la provincia, seguramente en su momento con el Presidente de la Cámara, para que podamos adherirnos a esta ley y que Lima, el organismo que rige el futuro de todo lo que tenga que ver en el saneamiento, tenga la posibilidad de manejar fondo para que todos los misioneros que necesitan el agua potable tengan ese fondo específico que se va a sacar de todos los productos que generan agua, en el caso de las bebidas, en el caso de la soja, en el caso de todo lo que pase, que se ocupe agua, va a haber un fondo, no va a haber exclusivamente un trabajo de generar el pedido constante por ahí, los fondos que no hay, o a veces la demora que a veces el ciudadano necesita tener acá en la provincia, por los riegos, por los incendios, por la sequía, obviamente por el mismo consumo humano. Entonces, a nivel nacional, vamos a trabajar sobre esto y seguramente en junio, los primeros 20, 21 y 22 de junio, le vamos a ver bien el gestor de esta idea, nuestro compañero y ahora ocupando la Secretaría General, el compañero José Luis Lingeri, va a venir a la provincia y seguramente le estaremos invitando a ustedes para que también tengan la posibilidad de explicarle mejor esto y seguramente generar una reunión con el presidente de la Cámara, el gobernador, quienes puedan estar para que se le informe bien este tema.